Al meditar Dios mío en las cosas que me has dado Mi corazón se enflama, turbado de emoción Me saco otras palabras con tu espesar mi Cristo El agradecimiento me llama para ti Sé tú mi vida y me diste y esperaste Desde aquel momento mi alma recibió Mi corazón se enflama y me diste y esperaste Mi corazón se enflama y me diste y esperaste Mi corazón se enflama y me diste y esperaste Llevo conmigo muchas son las cosas que mi Dios me ha dado Y el agradecimiento me sigo a mi Señor Las veces que la prueba has puesto en mí Mi camino es de ser derrotada Ha sido bendición Mi corazón se enflama y me diste y esperaste Tú me has dejado sol Y si tu santa mano ha sido mi sostenible Permite que mi vida yo ponga a tu servicio Mi corazón se enflama y me diste y esperaste Y dentro de mi alma presente siempre esté Y tú me mantien Y denue de ser perd cerca Y gracias a Dios te enflama y me diste y esperaste Más moverse sea perdaste Y tú tiene sed para mí El agradecimiento es en mi corazón Canto de alegría, elevo con mi voz Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado En el agradecimiento, en el agradecimiento Les sirvo el Señor Gracias por ver el video